Es una persona que ha circulado por la vida regalando amor y ternura y dulzura, inteligencia, tenacidad y que ha podido de esa manera vencer a todo el mal que le hicieron. No digo que le quisieron hacer, que le hicieron. Porque es difícil imaginar una situación más tremenda que la que pasó ella. Una madre con una hija adolescente, juntas, llorando juntas, padeciendo juntas y que la madre recupere la libertad y la hija no aparezca nunca más. Es de una crueldad sin límites lo que le hicieron. Pero ella ha seguido la vida centrada en esa historia, porque no puede ser de otra manera. Cuando a uno le ocurre un hecho espantoso como este, nada es igual después de eso. Todo es distinto y todo se refiere a eso, a ese momento espantoso, a esos tres días terribles en los cuales estuvieron cerca y fueron los últimos que estuvieron juntas. y se dedicó el resto de su vida a luchar para el esclarecimiento del hecho, para el castigo de los responsables y también para la construcción de una sociedad distinta a aquella donde este horror se produjo. El reconocimiento como personalidad destacada de los derechos humanos a Carmen Ayar de la Paco tiene una simbología muy particular. Decimos que a través de ella, esta legislatura vuelve a rendir homenaje, una vez más, al conjunto de madres que se congregó allá en el año 77, en la Plaza de Mayo para reclamar por sus hijos e hijas detenidos desaparecidos. Este homenaje no es para mí, es para todas las madres, las madres del pañuelo blanco de línea fundadora, las madres que están en familiares, las madres que están en otro organismo, las abuelas, todos los familiares que han luchado y siguen luchando para llegar a lo que llegamos. Llegamos al fin a los juicios. Esa era una de las metas que teníamos y que recuerdan que después de 20 años de democracia recién se pudieron hacer. Entonces, yo se los dedico a todos y se los dedico también a las que están lejos en las provincias porque cada una, dentro de sus posibilidades, hizo lo que podía. Una, saliendo a la calle, como dijeron que yo hacía la calle con las madres. Y otra, después, como es cuando fui al CELS, pobre los abogados del CELS. No había juicio que yo no hiciera. Hemos llegado ahora a los juicios y se hizo el juicio para saber, bueno, estuve declarando casi más de dos horas. Esas dos horas me vinieron un ACV, un accidente, y me quedó la mano y la pierna paralizada. Pero, como dicen, soy tesonera, soy esto o el otro, salí de ahí. Y estoy acá acompañada con todos ustedes. Hemos tenido demasiadas corridas, demasiadas, las que están algunas que fueron de los primeros tiempos, saben todo lo que sufrimos, cómo salíamos por un lado, entrábamos por el otro, cómo pasábamos por los caballos ahí cuando nos ponían las cosas. Es decir, que todo esto que han dicho y se hecho, se lo merecen todos, todos. Yo soy una militante más. Y si con esto, siempre pensé cuando había un homenaje a alguien de derechos humanos, yo me alegraba porque decían, están reconociendo la lucha de todos los organismos. Una sola persona que sea, es la lucha de todos. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.